¿En qué consiste una metodología activa? ¿Por qué aplicar las metodologías activas en el aula? ¿Qué tipo de metodologías y herramientas existen? Yo soy Daniela Ramírez y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. El elegir la metodología adecuada para nuestra clase dependerá de la evaluación y análisis que realicemos sobre las capacidades y obstáculos que muestran nuestros estudiantes. Utilizar metodologías educativas nos permite enriquecer la interacción con los estudiantes, los cuales se convierten en agentes más activos en su proceso de aprendizaje, dejando atrás el papel pasivo donde solo memorizan. Algunas de las metodologías que existen son Aula Invertida, en el cual el docente asignó el material educativo para estudiar en casa de manera individual y luego lo trabajan en el salón de forma conjunta. Visual Thinking, una estrategia educativa en la que se cuentan historias o se expresan ideas por medio de dibujos. Aprendizaje cooperativo, busca fomentar la interacción constante entre docentes y estudiantes. Gamificación, propone integrar dinámicas de juegos o videojuegos en la clase. Design Thinking, busca identificar los problemas de cada alumno y generar una experiencia educativa acorde a sus necesidades. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y noticias. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.